El primero de marzo del año 2014 debuta en Peñarol Naitan Nández, es en Jardines, ingresa por Antonio Pacheco a instancias de Jorge Fosati. Va a pasar bastante más de un año para llegar a la red. Será ante Sudamérica y el centro de Forlán. Todo aquí. Se retira el número 8, Antonio Pacheco, ingreso y debut del 25, Naitan Nández, 18 años, de Maldonado. Ascendido en una semana, a la cancha en una semana. Y entras por Pacheco. Acordate lo que te dije, le dijo Pacheco, clarito. Sale Camilo, juega Mayada, el Japo Rodríguez, lo cruza Porras sin falta, Lima sale. Toca otra vez con Salayeta, la envío al medio, Toledo. Va Toledo, busca que le hagan la falta ahí al borde del área. Traba Porras con Naitan Nández, entre menos. Bueno, bueno, apareció un zapato ahí de la nada. Ahora va con todo el chico, el juvenil, con mucha entrega, con mucha firmeza. ¿Cuánto tiene, 18, 19 años? ¿Cuánto dijo que tenía Pastorino? 18. Línez, se termina, se acaba el partido, aquí en Jardines del Hipódromo, Naitan Nández. Cómo van Canovic los partidos con Amarilla, eh. Siguió la Amarilla a los dos minutos de juego. Lima, Mayada, Nández, codazo de Mayada. Codazo de Mayada, o falta común. Falta común, dice el árbitro. Se come terrible el codo. Al límite, eh. Al límite, porque después suelta el codo, ¿no? Primero es con el hombro. La adelanta, pasa al 10. Ahí va Forlán, el centro, buscando a Ifran. Remotó la pelota en el palo. Casi gol en contra. Forlán de vuelta, va para Nández. Gol de Peñarol. Naitan Nández, tras el servicio de Forlán. Era una contra tremenda de Peñarol. Impulsada por el 10. Y Naitan Nández la manda a guardar. En el mejor momento de Sudamérica, Peñarol le paga con el segundo gol. 2 a 0, el carbonero, gol del 25. Si lo siguen un poco. Si lo interpretan un poco. Forlán es diferente. Picó y ganó. Y picó, dejando, en una jugada tan vieja como el fútbol, toca por un costado, corre por el otro, parado al marcador. 30 y pico, ¿no? Toca la pelota al medio. Pudo ser autogol. Y después vean cómo le pega, cómo la coloca. No es un centro, es un pase, porque ve venir. Esta es la primera. Vean cómo coloca y cómo perfila el cuerpo. Y le pega de primera. Ahí está, mirando quién viene. Dos jugadores. Para la tijera, para la media vuelta, para la carrera. Nández, de muy buen partido. Marca el gol en el momento de Sudamérica.